Lo han hecho genial y todavía nos faltan algunos grupos, ¿eh? Por supuesto que sí, ahora viene Ace Dance con niños de 13, de 3 y 14 años, con un diseño de Ace Dance, lucen la fantasía, nos invaden los aliens, ¡cuidado! Ahí están los aliens. No sabemos muy bien ni cómo ni cuándo sucedió. Pero lo que sí sabemos es que ya están aquí, nos han invadido. Algunos cuentan que vienen de la Academia de Danza Ace Dance y salen de allí solo en ocasiones muy especiales. Intenta esconderte date prisa. Ya han llegado al carnaval. ¡Venmos de Marte! ¡Oh! La misión es enseñarles a bailar. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando rica cha. Rica cha, rica cha, rica cha. ¡Y llegaron bailando rica! ¡Oh! Los marcianos llegaron con el tema. ¡Escúntale los bailes que se sancionan! ¡Esta marcha, que se saca, que se sancaca! ¡Mira su planera y no vengas de menear! ¡Escúntale los bailes que se sancionan! ¿Quieres ver más? ¡Puévete! 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 ¡Bailan! ¡Cuidado, cuidado! Estro extraterrestre del planeta Bailón. Y ahí van a saludar, sí, saludan a sus fans terrícolas. Ahí está muy bien, que lo han hecho genial. Lo han hecho muy, muy bien. Pero yo les tengo algo de miedo, muy bien. Quíndense las cosas para que se les reconozca. Esto es como V, pero al revés, ellos se quitan la cara. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Olé! Bueno, pues Acedance nos ha presentado a estos extraterrestres que ya se van del escenario volando en platillo volante. Y ahora, pues también nos presenta a otros niños de entre 3 y 9 años con un diseño también de Acedance. ¡Y lucen la fantasía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!